¿Qué tal eres? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo gameplay de... Biohazard Outbreak. Para todos, aquí. ¡Verga! ¡Se cayó mi ventana! ¡La verga! ¡No mames! ¿Qué está pasando aquí, señora? Miren, se cayó mi ventana. ¿Se ve? Ahí está mi ventana. ¿Ahí está? ¿La ventana? ¿Esta está? ¿Esta es la ventana? ¿Se acaba de caer? ¿Por qué van a sacar? ¿Cómo van a sacar clip, tonta? ¿Es un video, negro? ¡Se murió la ventana, señores! ¡Listo! Vamos a empezar a darle... No sé cuál es la opción. Y en lo que carga voy a acomodar mi ventana. Me llaman la dos monteras de Ruella. Ajá. No, son... Son como cuatro. Ya. Dale, dale, dale. ¿Te lo podemos ver? Y... Y vamos a ver... Mira, está Sinda, chiquita, bebé. Sinda. Es Sinda. Sinda. Sin dientes. Hubieran puesto, ¿sabes qué? El intro del Resident Outbreak. O sea, el premier director. ¿Cuál intro? El intro, o sea... El intro, o sea... El intro, o sea... Bonito. ¡Eh, está un chef! Se cayó. Mira, ahí viene el zombie. Lo que se cayó fue mi ventana y la acomodé. Es coach. Está el coach. What a weird customer. Dice, hola, baby. ¡Oh, dame un besito! ¡No, no soy puto! ¡Oh, ya me bajó! ¡A la verga, me vale, verga, perro! Yo soy esa, ¿no? Alice Cooper. Pero si tú eres... Tú eres la de rojo. Ajá, por eso, la Alice Cooper. Eres la Alice, ajá. Yo soy esta... Sí. La de Playboy. Now loading. Now loading. Now loading. Now loading. ¡Ay, soy una señora! ¡Ay, aquí hay una pistola! Agárrala. ¿Qué pedo? Me está dando lag, ¿no? Poquito, ¿no? Sí, pero no me deja mover. Bueno, yo voy a ir a ver qué encuentro. Voy a ir a ver qué hay aquí adentro. En el woman's bedroom. A ver si no se cae atrás de mi ventana, cabrón. No, 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 no. Me salí ahí de la puerta. No quería salir. ¿Esta pendeja tiene ganzúas o qué verga? ¿Esta pendeja tiene ganzúas o qué verga? Ya abrí la puerta. ¿Cuál puerta? ¿Ya te subiste? No. Entonces, ¿cómo dices que abriste la puerta? Pues estaba tratando de abrirla, la señora. Ahí viene el zombie. ¡No! Pobre change. ¿Te acaba de salir esa animación? Sí, porque como acabo de salir de la puerta. Estaba en la puerta. Entonces, a mí me salió como que después. ¡Cámbale, negra! ¡Ábrele! ¡Vámonos! ¡Córrele! Están bien raros los controles, señora. Ya sé. Ustedes sí, les doy a las dos, ¿eh? ¡Ay, un zombie! ¡Ayuda! Ahí viene un zombie, negra. ¡Ayúdame! Ya, vámonos. Ya tengo la llave. ¿Ya tienes la llave? Ya me metí en locker room. Ya me salí del locker room. Ya me subí en los escalones. Estoy pronto. Esta abandonadora de señoras. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí hay un señor! Aquí, la puerta del medio. ¡Ese es el de ti, corre, corre! Pues es que había un señor que me quería agarrar. ¡Ahí viene! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hola, señora sin dientes! Esa está, ¿cómo se llama? Es Bulma. Pero, ya. ¿Por qué habría pensado aquí ir a Toriyama? Que era buena idea ponerle un... ¿Un traje de colegio? Ajá, what the fuck. Agarré handgun rounds. Tú, 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 tienes escopeta, ¿no? Pistola. Tengo pistola. ¿No agarraste la escopeta? No, 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 no. Es muy rápido. Pero ahorita lo que necesito es un, este... ¡Uy, uy, un señor zombie! ¡Ah! ¡Ah, ya me bajó toda la vida! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrese, señora! ¡No, agarré, señora! ¡Agarré, agarré, 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 agarré! ¡Córrele! ¡Córrele a mí! ¡Rápido, rápido! ¡No me dejo salir de ahí! Pero el que apuntas y con el que corres hacia abajo te esquivas, puedes esquivar. ¡Cúrate, señora! Sí, pero déjame llegar por acá, ¿no? O sea, es que no es como que me voy a curar ahí enfrente de los zombies. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¡Ah, le pegué! ¿Lo tiré? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ya no tengo balas, señora! ¿No tenías una carga? Sí, pero pues no puedo... Es que no me dejan los zombies. A mí tampoco me dejan. ¡No! ¡No! ¿Te puedes curar esta tirada en el piso, señora? Sí, ya lo sé, pero no me dejaba en paz y la señora... ¡Qué bueno! Que me puedes... ¡Tú vete por allá, vete por allá! ¡Qué haces, señora! ¡Necesita aquí tu apretes! ¡Ya lo sé, pero es que no puedes... No, o sea, no sé por qué la planta no servía... ¡Aaah! ¡Ay! ¡No me voy a bajar toda la vida! ¡No mames, que es revólver! ¡Agárralo, agárralo! ¡No, es el que tengo es revólver! ¿Dónde está, señora? Tirada en el piso. ¡Ah, en esta ocurración! ¡Ah, ese son! Güey, el pedo fue que esta... ¿Cómo se llama? Es que se quedó poniéndolo del periódico. Si no se hubiera quedado poniéndolo del periódico, ya estaríamos en salida. Es que güey, también no mames. Uy, se le vieron los calzoncitos a la señora. Bueno, aquí arriba me puedo curar a gusto. Y sí, luego como señora. ¿Están ahí abajo? ¿Están ahí abajo? ¿Están ahí abajo? ¿Están ahí abajo? Están esperando... Están jugosas piernas. ¡Yiii! Un pasito para adelante. ¡Echenta! ¡Echenta y cuatro! Tengo 90 ya, me voy a morir. ¿Ya te vas a morir? ¡Ah, señora! ¡No manches! ¡Estoy bien menta! ¡Hala verga! ¡Me tiraron de las escaleras! ¡Estoy bien decir! ¡Ya! ¡Ay, hombre! ¡Ya! ¡Me convertí en zombie! ¡Mira, mira! ¡Me convertí en zombie! ¿No? ¡Me están violando! ¿Te puedo matar? ¡Ay, no mames! ¡Pinches controles feos! ¡No! ¡Pero sí te puedo... te puedo este... ¡Soy un zombie! ¡Ah! ¿Sabes qué pasó? Que mis controles de la... del... del stick los puse mal. ¡Ya, yo tengo la llave! ¡Me tienes que matar yo creo! ¡No te puedo apuntar! ¿Qué puede saber? ¿Tú es por qué yo si te puedo... ¡¿Cómo no?! ¡¿Qué pasó?! Ya no tengo balas, señora. Acepto tu destino. ¡Ay, se murió la verga! ¡Ay, no, sigo vivo! ¡Ya me morí! ¡Se murió la brin! ¡Wei, no te agarra nada, la verga! No sé de qué me hablas, señora. ¡Wei, no! ¡No agarra nada de las indientes! Dice, something is great in here, but it's too dark to see. Pues ya me regresaba al menú. ¡No agarra nada de las indientes! ¡No agarra nada de las indientes! ¡No agarra nada de las indientes! ¡Nah, pues ya me madí otra vez! ¡Ya, esto es corte! ¡Tienes que... creo que tengo que correr en todo! ¡Bienvenidos a uno a Meply de Resident Evil Outbreak en línea con la señora Bril Baryselas, que está bien negra! Es uno, estupida Si ubicas Si ubicas A ver, ¿yo quién soy? Tú eres este Coach, coach, soy coach Dale verga, güey, nada más que nos quedan 10 minutos Ya sé Estás bien negro Tú, tonta No, no, no Mira a una rata, güey, ácala Mírala sin dientes Uy, pero si ¿Quién lo ha quitado de esta cosa? ¿Pero qué? ¿Cómo se contagió Raccoon City? Fue con agua Ah, sí, era con agüita Agüita, agüita caliente Que me diga lo contrario, dígame A ver, señor, ¿qué tiene? Ah, es que quiero un abrazo y darle un beso a alguien Ah, ¿a mí? A ver, dámelo Ya, se murió otro, güey A ver, ¿y el besito que me ibas a dar? Mira, aquí está, güey ¿Qué? Toma, un besote Ah, cabrón Me mojé Vámonos a la verga, güey ¿Qué diabos era? ¿Qué diabos era? ¿Qué diabos era? ¿Qué diabos era? Ese señor se va a morir A la verga, me llevé a alguien Cámara coach ¿Ya la tienes? Déjame equiparme la pistola Correle señora Que ya vienen Los marcianos llegaron ya Llegaron bailando el ricacha Ricacha, ricacha, ricacha Los marcianos llegaron ya Estoy bailando con mi amigo, ¿sí? Bueno, yo había abierto la puerta Sí, sí, sí Se dio tiempo No te vayas a caer otra vez, ventana Por favor Ay, la ventana de mi cuarto Se abrió de par en par Así, pum Ese deberías ponerle como un blooper Se va a caer yo mi ventana Ya sé ¡Ah, se levantó! ¿Viste esa escena? O nada más yo la vi Sí, yo también la vi Es que depende de con qué personaje usa Vámonos, amigo Ay, no, ahí te vas a quedar a la verga Por negro Uy, a la verga aquí adentro, eh ¿Ah, ese se metió? Ven atrás de mí Vámonos, señora ¡Ah, no mames! Me agarró la ventana, güey Suelta, hijo de tu puta madre Con el que apuntas Y con el que corres Para esquivarlo No, esto pone defensa Por eso, no, o sea Es como Es con Apuntar y con X Para que se haga para mejor el personaje Y ya con eso ya no te Bueno, no sé si O sea, con Cindy sí lo hace Pero no sé si ¿Ya agarraste la llave, señora? Ahí voy Es que me confundo con lo que tengo que agarrar Ya Ya la abrí ¿Ya la abriste? Ya voy a hacer Oleras ¿Agraste la escopeta? ¿Por qué no necesitas escopeta a tu ano? Tengo Hay un zombi aquí arriba ¿Ya entraste? Ya Hay zombis aquí arriba, señora Hay un zombi atrás de usted O no sé, güey Yo digo zombis a la p... Yo también escuché zombis Tranquilo, loco Minimo tenemos que llegar a la parte de abajo No me abandones, señora Necesito equiparme de la pistola Mira, la tengo que equipar Ah, no hay balas ahí Hay una planta azul Tengo dos pistolas Hola zombi Adiós zombi Sí se metió un zombi, ¿no? Pues abríse la puerta Y estaba Ay, los estaba esperando Dijo Vámonos, vámonos, vámonos Carre, 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 señora Ah, pues se metió el pendejo Se va a tratar en salir Así que va Ah, pinches cambios de cámara Culeros, güey Ay, güey Pues me han recién ido El que esperaba Pero, pues Por los controles Está culero, güey Bueno, sí, ya sé Ya me voy a subir, ¿eh? Ahí se queda Ya súbete Y nuestro amigo Pues se quedó A morir Ahí te quedaste Ah, me atravesó el lano ¡Ayuda! Ah, ay, pinche gordo Ahí te vi, señora No me huelan los pedos No puedo dar la vuelta ¿Cómo vas a poder dar la vuelta? No cabes por ahí, coach No mames Pues ya cupo ¿Y no sale un tank aquí abajo? Te loco Acá creo que hay un aerosol Ahí está Agarra No sé qué es Un aerosol Fistate spray La llave La llave No es necesaria Pero necesito la llave Para agarrar un, este Un palo Que necesitamos A ver, agárrame el palo No, no, no Eso está negro Y oscuro Pues sí, soy negro, ¿no viste? Negro y obeso Y pelón ¡Ay no! ¡Los cuervos, señora! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Hay un zombi aquí! Ya lo sé Luego se queja de que no tiene balas Ya regresó Ya se murió el zombi Porque esto, aquí adentro hay balas A ver ¡Ah! ¡Me cerraron la puerta! ¿Por qué, güey? Tantas pinches pantallas de carga, güey? ¿Es PlayStation 2, no uno? No mames No sé, pero maté al zombi Estoy aquí arriba, creo que en los palos Tiene que irse Yo quiero el palo ¿Cuáles balas? Agarré las balas Yo ahorita Ahorita te las doy, pero Estoy buscando el palo ¿Dónde está el palo? En ningún lado hay palos Sí, yo lo agarré el otro día Aquí está Aquí está No, este es un first aid Pero bueno, quiero Prefiero el first aid Que el periódico Yo para qué quiero un payor A ver si se asustan Dimo que le vamos a dar A descapitulazos El coach No está mi palo Te dije que aquí no está Sí, yo lo agarré el otro día aquí Bueno, agarré las menzlas No, yo para qué quiero un periódico Bueno, entonces a dispararle A puros disparazos ¿A quién? A donde tengo A este te digo A la cerca Ajá Es para salirnos Rooftop El hoy me quedé súper mal Yo le disparo Porque tengo dos pistolas Ah, bueno No creo que el cual está aquí afuera Aquí está, aquí está Espera, espera ¡Ah, pero a mí no! No te puedo dar a ti Bueno, ahí este Ah, pinches corvos Es que los botones Están muy profundo Ya, vete corriendo Ahí se vean pinches corvitos En front of G's Bar Ahorita se supone que va a explotar algo Así que corre ¡Corre! Nos quedan tres minutos Nos quedan tres minutos Ya caíse, señora A ver, vámonos con el policía Tenemos que irnos con el policía Y esto le tenemos que mover los cochecitos Vamos con el policía Vamos con el policía Dije ¡Ayuda! Y exactamente Mira, tres minutos Para que Salta, marica ¿Por qué no saltas, tarado? No sé, yo voy a saltar Este güey no quiere saltar Es peligroso Es peligroso Súbete 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 De verga ¿Qué son esas mamadas? No subía, güey Le está apretando acá ¿Le tenía que dejar apretado? ¿O qué pedo? Mira, dice Ya cerré mi emulador A la verga Amigos, muchas gracias por haber visto este video Mira, aquí está mi mouse Güey, me cayó una gota de agua de la ventana rota Espero que la hayan disfrutado Espero que se hayan divirtido mucho Que se hayan reído, dejen su like Y nos vemos en la siguiente parte En el canal de Abril Baricelas Con más divertidos momentos Del señor Coach Vas a poner Anteriormente Ah, me tiró el cuervo Ah, me tiró el cuervo Bueno, ya nos vemos amigos Adiós